Tenemos un nuevo retador para Roman Reigns y nuevos campeones en parejas, esto y algo más obvio en el resumen de SmackDown del 8 de Enero del 2021. Abrimos SmackDown con Roman Reigns presentándose para hablar de cómo ahora Kevin Owens no puede luchar más por su familia, después de que él y su primo lo destrozaran la semana pasada, y tras ello paso a llamar al culpable de que todo eso ocurriera, y al culpable de que todos crean que él es solo un tipo malo que odia y no se preocupa por el resto de sus compañeros del elenco, cuando en realidad él no es así, y ese culpable es Adam Pearce, quien apareció asustado intentando calmar a un Roman, que ordenaría que se mostrara lo ocurrido en las últimas semanas, y tras ello lo culpo en la cara de lo que pasó con Owens, y aunque le intento dar la oportunidad de responder y redimirse sus errores, Roman no le permitiría hablar a Pearce, que se quedaría todo el tiempo con la palabra en la punta de la lengua, en donde Roman le dijo que le iba a dar la oportunidad de perdonarlo, pero luego que pactó ese one-trade match para definirle a un retador sin consultarle, entendió que no merece su perdón, y aunque ahora sí le dejaría hablar, el campeón universal entendería como quiso lo que Pearce le dijo, y transgiversaría sus palabras para creer que lo llamó estúpido a él y a Vince McMahon, y de repente cuando parecía que Reigns explotaría de furia, Paul Heyman atinaría a calmarlo y Reigns le diría a Pearce que ahora él tomará las decisiones, y le dejó en claro que por ahora solamente se encontraba a salvo. Después llegaría a la primera defensa del campeonato intercontinental de parte de Biggie, y sería contra Apolo Cruz, y esta primera lucha terminaría en empate, cuando Apolo otra vez desde un superplex del esquínero sobre Biggie, lo cubriría el campeón mientras el Tammy tenía los hombros en la lona, y tras volver de la pausa con gran confusión por el final, el árbitro declararía un empate y le daría el título a Biggie, reteniéndolo así, aunque Apolo no se quedaría contento, y aunque Biggie lo felicitó por lo que hizo y le intentó dar la mano, Apolo estaba muy furioso pidiéndole una revancha ahora, y tras ver que el campeón no estaba en esa misma línea, lo cacheteó para hacerlo enfurecer, y así le diera la revancha que tendría Biggie destrozándolo en segundos, pero Apolo logró resistir, y dar un poco más de pelea antes de que Biggie lo terminara venciendo, para retener ahora sí sin duda a su campeonato intercontinental. Tras ello en detrás de escena rápidamente veríamos como a Adam Pearce le daría la bienvenida de regreso a Sonia Deville, a eso le siguió Carmilla remarcándole a Sasha Vans que ella la venció la semana pasada, y diciéndole que por eso ella es intocable. A continuación vino la segunda defensa titular de la noche, y fue el combate por los campeonatos en pareja de SmackDown, los Astry Profits vs. Dolph Ziggler y Robert Roode, en una gran lucha que si bien tuvo un movimiento dinámico en los primeros minutos, antes de dirigirse a la primera pausa comercial durante la lucha, veríamos a Monteford cayendo mal en Air Inside, y sintiendo mucho dolor en su rodilla izquierda, algo que cambiaría drásticamente el rumbo del encuentro, y que parecería que era una lesión real más que una vendida por alguna historia, por lo que tras eso, Angelo Dawkins haría cargo del encuentro contra sus rivales, en donde a pesar de ser controlado casi todo el tiempo, lograría meter la emoción y mantener viva una lucha que como podría tendría a Monteford participando aún en ella, defendiéndose de Robert Roode en Air Inside, y luego regresando oficialmente al combate, formándose hacia un tremendo ida y vuelta que haría explotar a la lucha, luego de estarse conteniendo, y en definitiva, aunque los Street Profits defendieron hasta los últimos sus títulos, Robert Roode y Dolce Ziggler sabían que Monteford era el eslabón débil, y tras mantenerlo en el cuadrilátero y tras tirarle con lo que tenía Ziggler en repetidas ocasiones, el cansancio más la lesión, el grado repetitivo y los golpes recibidos en los últimos minutos, haría que For no se volviera a levantar ante un segundo conteo rápido de Ziggler, quien así junto a Roode lograrían convertirse por primera vez en campeones en pareja de SmackDown. Luego detrás de escena Paul Heyman le recordaría a Adam Pearce su vieja etapa como luchador, y lo sorprendería diciéndole que han hablado con sus superiores, y lo han colocado dentro de la ruleta rusa para definir al ciente heretador del campeonato universal. Tras esto, Radio 3-4 rechazó la petición de Billie Kay de unirse a ellas, y por último en el programa comenzaríamos con la ruleta rusa con Sami Zayn siendo el primer hombre en ingresar, diciendo antes de iniciar que existe una conspiración en contra de él, y tras el blabla ridículo, Rey Misterio ingresó y lo venció en solo unos segundos para luego enfrentarse a Nakamura, en un ida y vuelta interesante que terminó con el japonés haciendo rendir a Rey Misterio, quien tras eso sería rematado por Baron Corbin quien además atacaría a Dominic, y luego ya dentro de la lucha terminaré perdiendo ante una Nakamura que se enfrentaría a Daniel Bryan después, en algo así de entre 7 y 10 minutos imperdibles, con una química estupenda y un nivel increíble, asemejándose muchísimo al cienso que Nakamura de NJPW ve, en donde tras robarse el show con ese breve enfrentamiento, Nakamura vencería a Daniel Bryan, quien tras la lucha le daría su mano en señal de respeto, y tras ello aparecería Roman Reigns junto a Yeyuso, y posteriormente ingresaría el último participante de la lucha que sería Dan Pearce, quien mucho no sabía qué hacer, ya que estaba asustado mirando a Reigns, quien junto a su primo se subió a un ring para atacar sin piedad a un Shenzuke Nakamura, que se había robado por completo la ruleta rusa, pero al final tras ser devastado por los ámanos, Roman le ordenaría a Pierce que hiciera su trabajo y tras entrar al ring, Yeyuso le daría una super kick cayendo encima de Nakamura, y tras eso Roman ordenó que la campana sonara para iniciar la última lucha, para volver hacia semi luchar tras 6 años retirado, y convertirse de esta forma en el retador del campeonato universal para el Royal Rumble 2021. Y vamos a iniciar con lo más fácil de todo que es el breve análisis del episodio, que fue bueno pero extraño, tomando una historia y de alguna u otra manera centrándose en ella, haciendo que ocupara casi una hora si no es que un poco más, de un programa que creo que mejoró a comparación de la semana pasada, aunque hasta ahí no más, por alguna que otra cuestión de que cae más en cómo puede haberle caído a cada fanático algunas decisiones, y en cuanto a la lucha por los varios segmentos de la ruleta rusa, que en algún punto esa calificación desaparece o se desvirtuó, aunque en general como yo el programa estuvo interesante, siendo en sí las 3 luchas atrayentes y entretenidas en menor o mayor medida, siendo aquí lo único negativo esa cuestión de por qué hacer que Biggie retuviera su título por primera vez con un empate que pareció más una derrota, en vez de armar una lucha completa, ya que ese primer final no pareció para nada algo al azar, o algo que fuera un error fortuito, siendo muy cuestionable se por qué quieren intentar brindar alguna especie de entrada a un Tour Hill, ya sea de Apolo o de Biggie, para que eso de alguna manera quedara como en la nada, siendo un error de planteamiento que me hizo sentir como que no hubo sentido, o un porqué en el acelerar para dar esta lucha, lo cual me lleva ahora a hablar del otro punto importante que dejó el programa, que es para que aceleraron hace unas semanas atrás la primera lucha de los Street Profits vs. Ziegler y Ruth, haciendo que aquí quedara en evidencia ese mal pensamiento de buqueo que tiene WWE, que es tirar al asador la carne para luego rectificarse sacando la carne para darle sabor, y volverla a mandar al asador, cuando técnicamente deberían ponerle los condimentos o ingredientes primero, para luego cocinar la historia, y más aún con una historia definitiva como se veía que era esta, y siento que fue una pena no haberle dado el arco o la importancia que merecía esta lucha, que la terminaron vendiendo como una más en vez de lo que en realidad era, y en cuanto al evento central siento que estuvo muy bien, o por lo menos a mí me agradó y me gustó, porque mostraron a una cámara que hace años no veíamos, aunque eso haría que las cosas fueran raras al vencer a un Daniel Bryan que lo dejó parado de una manera muy creíble, pero a la vez recibiendo este último una derrota ante un luchador de clase mundial, pero con una estatus de jover hoy en día, que al final se entendió el por qué Bryan perdió en ese punto, y siendo sinceros ese ataque de Reigns y J, creo que es obvio que va a traer una historia complementaria con Akamura, lo cual de pasar a perder con Otis en la nada misma, a poder tal vez enfrentar a Reigns de manera transitiva en un futuro cercano me parece, que hace que la derrota con Adam Pearce no esté nada mal, y es que esta historia al estar siendo desarrollada en SmackDown y no en Raw, siento que por la forma de manejarse en esta marca azul, creo que hay algo más por detrás, que me da la sensación de ver y pensar que algunas bajo la manga hay para el futuro, aunque sinceramente no descartaría el hecho de que la aparición de Adam Pearce y Colbert, para el Royal Rumble 2021 sea simplemente, para el hecho de dar dos luchas relámpagos en un coliso completamente vacío, y no gastarse así 40 o 50 minutos extras entre esas dos luchas, cuando tienen asegurado dos combates de 60 minutos cada uno, además de que habrá alguna que otra lucha más. Y en definitiva este capítulo dejó mucha tela para cortar, a pesar de tener poco contenido, pero que fue interesante, y fue en líneas generales entendiendo que hubo una ruleta rusa, y una decisión ultra polémica, un buen programa que brindó 2 de 3 tercios buenos en la ruleta rusa, junto a una muy buena lucha de parejas que dejó a unos nuevos campeones, y dejó una decisión de esas que son considerablemente basuras y dañinas, pero que para terminar de entender y comprender un poco más todo esto, que entre paréntesis, creo que hay que mencionar que ese Adam Pearce vs Roman Reigns, podría darse mejor en una SmackDown que en el Royal Rumble, cerrando paréntesis, hay que darle tiempo en las próximas semanas para terminar de digerir todo el arco de esta historia. Y bueno, mostrar a saber que les pareció a ustedes este episodio, y que les pareció esta polémica decisión con Adam Pearce. Espero les haya gustado el video, si fue así dejen su pulgar arriba y suscríbanse en el canal si no lo han hecho aún. Muchas gracias por ver hasta aquí, yo soy Porta Thomas y nos vemos en el próximo resumen de SmackDown.